Hoy Quiero Estar Solo Hoy Quiero Estar Solo, solo entre las copas, como ave rendida, con las alas rotas, tomando mi olvido, que las hice tanto, y quiero entre copas ahogar mi quebranto, hoy quiero estar solo, y un trago tomar, pues quiero esta pena tratar. de olvidar Ven y toma como yo Toma Ven y toma como yo Toma 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 Toma